¡Hola, hola! Bienvenidos a mi cocina. El día de hoy les traigo una receta muy rica, deliciosa, súper fácil de preparar y es un espectacular bizcocho de yogur y arándanos, súper delicioso, mega esponjoso, perfecto para acompañar esas tardes de antojitos y también disfrutarlo con una buena taza de café. En la descripción del vídeo les dejaré las cantidades exactas que voy a utilizar para esta receta, así que acompáñame a preparar esta delicia. Muy bien, por aquí tenemos un recipiente, tenemos 175 gramos de mantequilla sin sal, con la mano totalmente limpia y junto con el azúcar vamos a cremarla, la vamos a hacer de manera artesanal. Como les decía, con la mano limpia vamos a cremar nuestra mantequilla y el azúcar. Ustedes dirán, ¿pero por qué con la mano se puede lograr una textura muy bonita? Y no nos queda agua. Mezclamos bien. Como podemos ver, estamos logrando una textura de la mantequilla blanca, suave y es debido a que la mantequilla de vaca, la mantequilla sin sal, es mucho más fácil, mucho más versátil que la margarina tradicional. Y además queda un sabor espectacular en cada preparación. Tenemos que sacar brazos para poder batir esta mantequilla. Lo estamos haciendo tradicionalmente como lo hacían nuestras abuelas. Perfecto. En este punto vamos a agregar de a un huevito y vamos mezclando. Lista nuestra mezcla, vamos a adicionar yogur griego. Tamizamos 260 gramos de harina de trigo. Una cuchara de polvo de hornear más o menos. Mezclamos muy bien. Ponemos 130 ml de leche, esencia de vainilla. Una pizca de sal. Una pizca de sal. Mezclamos muy bien. Mezclamos muy bien nuestra preparación. Y adicional a esta preparación vamos a poner banano para que le dé un toque mucho más delicioso. Hemos puesto dos bananas. mezclamos. Lo ponemos dentro de nuestra preparación. mezclamos muy bien. Mezclamos muy bien. una porción de arándanos. Y vamos a adicionar un poquito de harina de trigo para mezclarlos así evitamos que se nos vayan todos al fondo, esto es para que queden dispersos por toda la preparación. Mezclamos muy bien y vamos a adicionarlos a nuestra preparación. Y mezclamos. Perfecto. Lista nuestra preparación. Vamos a engrasar un moldecito. Vamos a poner nuestra preparación en el molde y listo. Perfecto. Por aquí tenemos un molde ya engrasado. Vamos a poner nuestra mezcla. Tenemos nuestra preparación lista en nuestro molde. Damos unos golpecitos para sacar el aire. Ponemos unos arándanos más por encima. Perfecto. Nos vamos para el horno a 180 grados por unos 45 o 50 minutos máximo o hasta que pinchemos y ya salga totalmente limpio. Entonces nos vamos para el horno. Muy bien mis queridos amigos. Por aquí ya hemos sacado nuestro espectacular bizcocho o queque de yogur y arándanos. Nos ha quedado súper esponjocito. Vamos a dejarlo reposar y luego disfrutamos de esta delicia de receta súper súper deliciosa. Muy bien mis queridos amigos. Por aquí ya tenemos nuestro bizcocho de yogur y arándanos. Ya está frío. Vamos a desmoldarlo y así poder disfrutar de esta delicia súper súper riquísima. Vamos a hacer un platico. Y miren esa delicia, esa belleza como nos ha quedado. Súper bonito. Bien esponjocito. Bien esponjocito. Por aquí tengo yogur griego. Vamos a hacerle un glaseado. Entonces voy a terminar esta delicia del día de hoy. Mezclamos muy bien y nada más miren esa delicia. Súper espectacular. Y terminamos con arándanos. Para darle un toque más bonito. Perfecto. Ha llegado el momento de la verdad de probar esta delicia. De verdad que se hace agua la boca ver este bizcocho de yogur súper delicioso. Vamos a probar a ver qué tal nos quedó. Y así damos finalización a esta espectacular receta del día de hoy. Vamos a partir esta delicia. Súper súper delicioso. Y nada más. Miren esa delicia, esa belleza como nos ha quedado. Lo ponemos por aquí en un platico. Y miren nada más esa preciosura. Perfecto. Vamos a probar a ver qué tal nos quedó esta delicia. Podemos ver su textura que quedó súper esponjocito, súper delicioso. El veteado que le da el arándano espectacular. Vamos a probar a ver. Mmm. Qué delicia. De verdad que esto es un postre o bizcocho súper 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 delicioso. De verdad que les recomiendo mucho para que preparen en familia. Como les decía, tanto para la merienda como para disfrutar con una buena taza de café. Bien mis queridos amigos, por aquí hemos llegado a la finalización de nuestra espectacular receta del día de hoy. Espero les haya gustado. Lo pongan en práctica. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, compartir y nos vemos en una preparación más de nuestro canal Sazón con Sabor. Chao, chao.